que tal amigos como estan tremendo partidazo tendremos y es que cracks el equipo de querétaro se enfrenta a los tigres amigos antes de iniciar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like denle me gusta este vídeo si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá al querétaro amigos si ustedes no se quieren perder de este partidazo suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades estos partidos no serán transmitidos ya que únicamente va por la señal de fox premium y así que cracks si tú no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal y bueno amigos tremendo partidazo tendremos y es que amigos continuamos con actividad de la jornada número 15 y en esta ocasión el equipo de querétaro recibe en cancha del estadio la corregidora a los tigres así es amigos tremendo partidazo se nos viene por cierto este partido amigos se va a jugar este dominguito y dará inicio a las 5 de la tarde en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan amigos por un lado tenemos al equipo de querétaro los gallos como recordaremos visitaron al equipo de tijuana la jornada pasada en esa ocasión amigos gracias a los goles de suñiga y de ángel sepúlveda los gallos lograron obtener los tres puntos por otra parte cracks tenemos al equipo de tígeres los tígeres vienen de enfrentarse al equipo de mazatlán la jornada pasada partido que por cierto perdieron 2 a 1 pero amigos con la incorporación del nuevo director técnico robert dantes y volti los tígeres lograron avanzar hasta las semifinales en la liga de campeones de la con caca por lo que llegan bastante motivados por lo que sin duda amigos buscarán sacar los tres puntos para recuperar posiciones en la tabla por cierto en la tabla general encontramos al equipo de los tígeres en la posición número 7 con 21 puntos mientras que el querétaro se encuentra en la posición número 12 con 16 unidades y bueno cracks el partido entre el equipo de los tígeres y el querétaro lo podrá seguir por la señal en vivo de amigos este partido única y exclusivamente se podrá ver por la señal de fox premium y por la señal de fox sports 2 y como ya se los mencioné dará inicio a las 5 de la tarde en bastante buen horario para que no se lo pierdan cracks no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que llegar nos vemos por un próximo vídeo